De todas las organizaciones gremiales, se le entregó a la comisión de dictamen, esperemos que lo lean, esperemos que lo lean, esperemos que lo estudien antes de emitir su dictamen. ¿Se ha cuestionado la propuesta de que ustedes están pidiendo que se reduzca el impuesto de 15 a 12? Bueno, yo creo que, como lo dije anteriormente, nosotros somos creyentes de que el dinero es mejor en la bolsa del pueblo. Así que, si queremos hacer justicia tributaria, bajémosle los impuestos al pueblo. En otro tema, usted que es importador de Irabesumos, ¿cuánto ha bajado en el mercado internacional los precios? Mire, los fertilizantes en el mercado internacional han bajado, yo no estoy al día, pero al menos 30%, y yo escuché a la ministra de Agricultura decir que el gobierno de Honduras había comprado fertilizantes a precios súper favorables. ¿Eso cuánto podría traducir la situación del suministro de energía en el país, sobre todo en la costa norte? ¿Qué opinión tiene la empresa privada al respecto? ¿También tiene una crisis energética realmente? Seria, una crisis energética seria. En San Pedro Sula, en las últimas semanas, el servicio de energía se pierde tres, cuatro veces al día. Es grave la situación. Yo le hago un llamado al gobierno de la República, porque el tema es serio, están dañando a los negocios, están dañando a la población, porque cada vez que hay cortes, por la razón que sea, dañan empresas, dañan maquinaria, dañan equipos, interrumpen actividad económica. Entonces, el tema es muy serio, es muy serio. El ministro gerente del ENE nos informó la semana pasada de que la situación estaba crítica, porque no se habían hecho las inversiones que se tenían que hacer en distribución y transmisión en los últimos años y que a este gobierno le iba a tomar por lo menos dos años estabilizar con inversiones el sistema. Eso es muy preocupante, porque si vamos a vivir dos años más así, se va a ver fuertemente afectado el empleo en Honduras, el crecimiento económico de una forma que nos va a afectar a todos. El plan de confidencia que le presentó el titular de la energía, ¿qué les parece y qué contempla él mismo? ¿Qué tan amplio puede ser para nosotros? Bueno, el ministro nos dijo que ahorita están enfocados en inversiones, en inversiones en subestaciones, en líneas de distribución, que van a atacar algunas zonas donde hay elevado hurto de energía. Él dice que en la zona norte es donde más hurto de energía hay y que van agresivos contra ello. También que él espera que entren al sistema una nueva planta de energía con gas de 180 megas aproximadamente en un año. Queremos conocer más detalles de eso. En fin, nos explicó cuáles son los planes que tienen. ¿El daño a la economía y a la producción o se baja la producción con estos racionamientos? Sí, claro, claro. Nos ponen desventaja. Por ejemplo, en Guatemala hay suficiente energía y barata. Aquí no hay energía y cuando encontrás está carísima. Entonces, si te toca decidir a dónde pones tu fábrica, pues la decisión no es Honduras. En cuanto a la inversión en el país, ¿cómo está? Don Mateo, ¿cómo nos analizó el sector privado? Pues nosotros sentimos que el mes de abril y el mes de mayo no han sido meses de crecimiento económico. Más bien hemos sentido que las ventas de muchos negocios, de muchos sectores a nivel nacional no han tenido el crecimiento esperado, sin embargo, el Banco Central continúa esperando que tengamos un crecimiento de al menos 3% este año. ¿Pero hay las condiciones para que se dé? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos los días. Así que esperemos que en Honduras se aclare el panorama para que venga la inversión y venga la ingeniería. ¿El Congreso Nacional está enviando al Ejecutivo para sancionar la adición al CAF sin haber sido ratificado a sus consideraciones? Pues yo entiendo que no. Yo entiendo que no lo están enviando al Ejecutivo. Yo entiendo que va a haber sesión del Congreso Nacional, no sé si esta semana o la otra, donde se tiene que ratificar el acta. ¿Qué pasa si no se ratifica y se adhiere o que ya el Ejecutivo la sancione? Bueno, yo entiendo que se comete una ilegalidad. Sobre la inversión, le han manifestado a usted que quieren venir, pero que todavía no se puede por la situación que hay, política y de inseguridad en el país. Sí, es correcto lo que usted dice. El país hoy en día no es el mejor lugar para invertir. Porque yo, a mí sí me gusta siempre recordarle al auditorio, a los medios, a los mismos funcionarios del gobierno que Honduras no existe sola. Honduras no es una isla. Honduras está compitiendo así como está compitiendo el Olimpia contra el Olanchano. Están compitiendo, están compitiendo en una cancha. O sea, Guatemala está ofreciendo mejores condiciones de Honduras para ganar el partido. El Salvador lo mismo. Costa Rica lo mismo. Están ofreciendo mejores condiciones para ganar el juego, para ganar el juego de la inversión, para ganar el juego de la generación de empleo. Y ahí es donde nosotros nos preocupa que vemos que a algunos funcionarios se les olvida eso. ¿En cuanto al informe que brindó el CNA del nepotismo en más de un año del gobierno, don Mateo? Bueno, hay que leer ese informe del CNA. No lo he leído yo. Solo he visto algunas noticias al respecto. Pero sí, imagínese usted, si yo que soy pasajero en el COEP como presidente, lo lleno de familiares míos acá. Me parece que eso no es ético. Pero bueno, los políticos nos tienen acostumbrados a eso en Honduras. No sólo este gobierno, hay que decirlo, ¿verdad? Nos han tenido acostumbrados a eso todos los gobiernos en Honduras. El gobierno dice que están listos para recibir la admisión del Fondo Monetario Internacional. ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto? ¿Será importante firmar con el fondo? Bueno, yo creo que la ministra de Finanzas lo ha dicho públicamente, que están abiertos a seguir negociaciones con el fondo, pero que las principales diferencias es en que el Fondo Monetario Internacional le ha dado a entender al gobierno de Honduras que quiere que haya una devaluación más acelerada en el país. Y el gobierno no está de acuerdo en eso. Yo creo que es positivo que continúen las pláticas. Y el rechazo, y el rechazo. Gracias. Don Mateo Gibrín es el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada en esta conferencia que ha brindado en el marco de un convivio con los colegas de la prensa en el marco del Día del Periodista Hondureño. Regresamos al estudio. Al final son políticos.